hola gente de youtube acá el roco estamos acá en la plataforma con cada color medio verdecito que nada violeta por el momento vamos a hacer un stream de unas dos o tres horitas no sé si vamos a jugar todo el tiempo este juego pero bueno como estaba y presentándolo es el punch club de dark fist si no me equivoco de dar fix es como una expansión un dlc este pero es un juegazo un juegazo pixel art realmente puedes jugar con una sola mano en la otra un matecito así que nos vamos a jugar una partidita vamos a ir haciendo primeros pasos o primeras y no sé si primeras impresiones no sería pero los primeros pasos son unas primeras horitas para ver cómo cómo va habíamos probado el 2 que nos aparece justamente acá el punch club 2 este que va a salir en julio yo pensé que faltaba más para que salga la demostración está disponible la demo lo que sí dura poquito yo creo que dura aproximadamente una hora una hora un poco menos un poco más pero no mucho más que eso el punch club en una época estaba mucho más barato ahora justo tengo abierto el steam y lo estaba mirando sin impuestos ni nada hasta 765 pesos pero es un juego que me parece que puede llegar a valer la plata que vale digamos así bueno vamos a arrancar vamos a jugar y no damos tantas vueltas ponemos a jugar tenía un alfonso uno que estaba probando rocco otro que estaba probando así que obviamente bueno rocco ya mira casi que podríamos decir esto es una partida viejísima o sea ya el nombre el nombre daba vueltas por acá ya hace tiempo así vamos al vacío lo vamos a jugar el normal si podemos ponerle el rocco es es la idea no me deja poner guiño bajo pero bueno el rocco ahí va este ok en el en el dos medio que tuvimos y me parece una especie de spoiler un poquito de spoiler de la historia de este pero bueno no importa vamos a acá hablan de los amuletos los está llamando a esta madre muy ochentero muy tortugas ninjas mucho mucha referencia a la cultura pop de los 80 sé que es imposible bueno acá hay un hombre misterioso no sé qué hacíamos nosotros escondidos en esta parte de la basura empezó fuerte puro corchazo te digo también ir a pelearte mano a mano contra alguien tiene una pistola no es lo recomendable o sea o hace lo que quieras pero no te lo recomiendo lo cuidaré de ti muy bien onda esto es muy batman muy batman a full muy bien ya arrancamos la interfaz si ya vieron el 2 cambia bastante el 2 a este yo ya había dicho que la casa era muy parecido se hará como una casa pero del futuro del mismo del mismo lugar así que bueno cuando vean uno o el otro se van a dar cuenta lo que digo con el teléfono diga todavía estabas durmiendo levanta el culo del sofá y ponte a trabajar te parece un buen plan no me gusta el plan vale frank lo haré de casa a ver no me gusta el plan quieres que tenga claro que no te voy a dar ni un céntimo más buscate un trabajo no tengo tiempo para trabajar debo desayunar y ponerme a entrenar esto es bueno somos un luchador por el nombre también da idea de eso hasta me imagino que se dieron cuenta acá tenemos nuestro garage por ejemplo esta camioneta referencia a brigada brigada si no me equivoco yo de argentina te diría brigada cola pero no es muy viejo ni yo lo miraba eso pero es brigada claro la misma casa la misma casa pero como la demo es como una cosa más futurista bueno tiene otras cositas y otros guiños pero bueno acá tenés es por ejemplo este es este es rocky acá esto de rocky esto es de una película de van damme creo que es no me acuerdo el nombre pero ya la pose todo es van damme por eso digo el juego en sí va a tener muchísimas referencias a la cultura pop de los años 80 o 90 y si pasos paso se nota obviamente en el otro había máquinas que te dan comida robots y hologramas era más así a mí la referencia me gusta bastante o sea me gusta es algo que llama la atención y te hace un poco estar buscando a ver si encontrás alguna cosita más alguna cosita menos sobre más cositas más menos no sobre las referencias bueno acá haces entrenas y te hambre el entrenamiento tenés que ir subiendo fuerza agilidad y resistencia el tema que si dejas de entrenar empieza a bajar tenés el reloj tenés tus necesidades una especie de sims con un muy muy cortito pero es un sims el estilo tengo que comer esto me da uno de felicidad esto te da una feliz y 9 de comida esto te da 10 de de vida digamos porque cuando te pedía si todo baja cuando te cagan a bife te baja felicidad comida yo creo que vamos a ir a este de felicidad y comida para no malgastar los 10 de vida me imagino porque se me parece que lo mejor a mercado no te dio nada pero bueno vamos a buscar un trabajo dice acá entonces nos dice que toquemos el diario y vos vayamos a buscar un trabajo no es el mejor trabajo del mundo pero sería acá tenemos todo el tema de para salir al mundo exterior todo se maneja con esta parte de la izquierda con estos cuadritos en celeste y es bueno es con el mapa este de la ciudad acá está todo el todo tenés creo que esto es para subir habilidades esto habla un poco sobre tu personaje las ventajas y rasgos acá estamos en la ciudad y el trabajo que tenemos que hacer es este invertir tiempo y salud tenés dos opciones el tema también tenés un poco de obviamente de gestión de la economía de la plata porque puedes ir en autobús que es automático porque el tiempo pasa y vos tenés que hacer cosas durante el día porque va a haber días que vas a vas a querer hacer más cosas y no te va a dar el tiempo si justo dije eso sí sí tiene gestión tiene un poquito gestión y sobre todo para mí lo que recuerdo era la gestión del tiempo porque no llegas a hacer algunas cosas por estar trabajando para conseguir la plata para comprar algo que necesitas o estás entrenando y no llegas a poder ir al trabajo o sea tenés a veces son unos problemitas ahí que vos quisieras hacer todo pero no llegas vamos a ir a pie probando porque no hay plata y podía pasar esto también te pueden llegar a agarrar maleantes en la calle esto si llegas a tener plata te arruina la verdad que no tengo plata pero voy a intentar huir no eres rápido tendrás que luchar o sea que para que me decís subir no te entiendo pista ahora tendrás que seleccionar habilidades para estaba también el clip del de los war viejos y bueno está un poquito oído o no digamos que algo está pasando ahí no guiño guiño pero bueno y por lo menos nos puede dar las indicaciones bien perfecto ahora tendrás que seleccionar habilidades para que tu personaje las use durante el combate llena todas las ranuras libres ok las habilidades están divididas en pestañas diferentes ataque defensa etcétera muy bien tenemos solamente esta y está o sea hasta ahí llegamos después tenemos esta que es defensa y después nada más este es un puñetazo y esto es un bloqueo él tiene puñetazo alto y tiene golpe de bateador ya nos damos cuenta que esta es una es una parte es una pelea para que te rompan la cabeza porque porque nosotros tenemos uno de fuerza uno de agilidad uno de resistencia y ellos tiene el señor haga amiguito con un bat tiene ocho de fuerza cinco de agilidad tres de resistencia nos van a dar un pero no van a destrozar al luchar como a 31 43 perfecto ajá ajá esto es automático le puedes aumentar la velocidad pero para empezar no está mal ver ver cómo es el juego nos sacaron nuestra recompensa fue perder 12 de vida digamos así que gracias señor combate en la calle yo creo que llueve y la pelea fue lo más justo que pueda primer combate has completado la primera del primer combate notas una sensación extraña he visto luchar ha sido impresionante bueno acá es un guiño también a lo que se va a venir porque cada una de estas respuestas sería una respuesta del tipo de combate que puede llegar a tener gancho derecha que mete miedo de salen con brazos muy fuertes la verdad que llamarme el patas no entiendo muy bien porque el patas es el que se mueve yo lo tomo wine que se mueve mucho o algo es algo que no entiendo la referencia y puedes hacerte ser muy rápido sea este es el lento y este es el rápido el del medio no entendí muy bien igual vamos a poner cualquier cosa creo que esto después lo vamos a elegir realmente nosotros pero es que brazo más fuerte ah no y mira y por poner que teníamos brazos fuertes dice que bueno acá no te lo explican la verdad estaría bueno que te digan que es la elección capaz te haga algo distinto o no no lo sabemos ahora como siempre ayudadas a tu madre a llevar compras en la casa ahora tienes unos brazos muy bien fornidos quiero hablar contigo de la oficina luego pásate por perfecto ahí tenemos una misión acá se nos va poniendo las cosas que vamos a tener que hacer después claro me dio un atributo al parecer pero ahora vamos a mirarlo uy dios mío no me para hablar tendrá que visitar a badulake de apu bueno apu no referencia también por ahí el nombre me imagino vas acá y ves todavía no tenemos igual no tenemos ninguna técnica igual no nos dio no nos dio nada no nos dio nada yo pensé que acá eso ya de él al menos en esta parte no nos dio bueno este es el árbol de la historia cada vez que vas hablando con alguno vas haciendo algo se va abriendo la historia no me recuerdo y me gustaría saber si cuando elegís una historia te perdés otra o o no y puedes hacer todo porque eso te da rejuebilidad también pero creo que no me dieron nada acá el rasgo similar como bueno al parecer gracias a lo que elegimos vamos a tener más fuerza en los brazos y vamos bueno llevamos con fuerza a los brazos vamos a tener que elegir a pase el camino no sé el del oso bueno acá están los caminos que para mí es más fácil de explicar el del oso si no me equivoco es el que golpea mucho a igual pegar rodillazos y todo pero es que va como más ubicado a los puños es todo lo que es más puño que otra cosa me parece después senda del tigre ya arranca con patadas todo patada y me imagino agilidad y después está el de la tortuga que me parece es me quedo parado te pego y me van con todo lo que me pegues que podríamos hacer una tortuga y ver qué pasa porque este bueno no sé me parecen los más normales a elegir creo yo para cambiar un poquito no bueno ahora que teníamos que hacer tenemos que ir acá y vamos a ir a pie déjenme ir gracias ahí vamos a pie tardamos un montón como tres horas una locura y empezamos a trabajar como les dije un juego de una mano tenemos una mano en el mouse y después tomamos matecito ahí va cada vez que completas el trabajo obtendrás 50 pero miren que por ejemplo ya terminó el día prácticamente o sea ya está gané menos de no llegué ni siquiera a 100 de dinero y el trabajo este trabajo por lo que tiene bueno es que te cansa lo que sea pero lo que tiene de bueno es que te entrena de perdí un 999 pero gané 13 10 y 20 o sea que no termina de bajar método todos los stats digamos por eso es bueno para un futuro me parece que estoy agotado vamos a pie si no tal no tenemos plata tenemos riesgo de que nos roben y eso sería tremendo tremendo al nivel de que me gustaría o tenía hambre el muchacho punto está la gente si vamos a pata por las visitas puede ser tranquilamente argentina sí 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 bueno no da mucho esto no quiere decirte nada pero igual está bien nos da felicidad y corazón bueno vamos a dejarlo ahí vamos sirviendo porque obviamente ganamos poca plata pero hay que ir a comprar comida porque esto tiene 222 comidita de mierda y ya está nunca vamos de hambre tenemos hambre nuevo lo que dije al toque vamos a tener hambre así que vamos a tener que ir a comprar comida yo creo que vamos a bueno la misión era ir a lo de a lo de apu así que vamos a ir a lo de apu tienda oficina de mí como vamos a la tienda vamos en autobús porque si no no terminamos más pan 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 la musiquita me gusta la musiquita me gusta no sé si por acá seguramente va a haber referencias no lo recuerdo pero puede ser por ejemplo me acuerdo de esta referencia lo que están afuera que están ahí con la música son de una película no me acuerdo el nombre porque soy malísimo con los nombres pero son conocidos son de una película uno que está todo de negro el otro con el pelo rubio largo y con la música que estaban siempre afuera de las típicas tiendas estadounidenses así que bueno vamos a hablar con apu comprar comida hablarle del encargo de mí buenas me envía mic a decirte que todavía está esperando la carne que te pidió a vale ya me ocupo de ello bien ahora este señor el mug entre si no preguntas me gusta o sea no sabemos bien si de dónde la procedencia de dicha carne después tenemos dulce y sabrosa aunque no muy sano el refresco pizza congelada no está no es como una pizza normal solo que congelada bebida energética aunque sea brevemente te permiten engañar al sueño claro estos días de energía o sea si tenemos problemas de energía hay que ir por esto si queremos comer y yo te digo que esto da 40 minutos esto da mucho pero esto también cura y compro tres por ejemplo no tiene sentido yo compro tres de estos sería que será 18 o estoy confundido yo y creo que es 18 18 pesos digamos de moneda y no me no perdón me da 18 de no compro tres sería 18 pesos pero no me llega a dar 40 de comida ni por casualidad conviene la carne que no sabemos de qué preferencia es y ya está me parece lo mejor este dos de estos tampoco llegaría a lo que da la comida la comida es lo mejor es lo más caro pero me parece que lo mejor capaz que estoy haciendo mal las cuentas perdón pero voy a tomar toda la comida posible y vamos vamos porque yo ya no llego nunca a tener la comida alta así que vamos a pie no tenemos plata así que si nos roban me has conocido a mí que sabe mucho sobre lucha sientes que hay una conexión entre vosotros este mil es el entrenador no me acuerdo los nombres perdón pero de rock y toda la pinta acá hay una banda de cosas para ver tortugas ninjas a full todo esto de acá tortugas ninjas acá hay un oscar así rápido mirando tengo que esto es un oscar capaz que hay otras cosas que yo no me estoy dando cuenta acá tenemos a raiden tenemos una de justamente de las tortugas ninjas tortugas ninjas indiana jones sub cero me imagino hay hay referencias por todos lados que hay que ir viendo yo algunas me cuenta otras no me de cuenta bueno a ver hablemos con el viejito magneto no está atrás no 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 este es el malo de las tortugas ninjas no me acuerdo el nombre pero se vestía todo de violeta era el que sacaba a los niños los ninjas magneto no el gimnasio de un colega se lucha de muestras tu balear ok me quieren hacer pelear quieren que entre un campeonato ve al gimnasio silver si estás harto de entrenar en casa allí también podrás hacerlo ok si el gimnasio silver si está bien se puede entrenar pero hay que poner de tarasca hay que para de pasta pasta también mi pasta así que no hay forma no podemos en este momento así que lo que vamos a hacer si hay que ir al gimnasio o sea podemos ir al gimnasio y hablar pero podríamos tranquilamente ir a pie acá y trabajar un poquito ganar un poco de plata la barra te queda donde la dejaste eso está bastante bien vamos a vamos a explotar lo un poquito ves acá perdí un montón y no gane casi nada o sea estoy perdiendo entrenamiento estoy agotado no podemos ir acá igual aunque esté agotado me dejas hablar por lo menos hola mike dice que puedo entrenar en tu gimnasio ah igual acá el tiempo no pasa cuando hablas o sea podríamos haber venido acá tranquilamente decirlo supongo que podrás entrar aquí por ahora al menos muy bien lo conocimos creo que mike te habló de nuestra liga de novatos si te animas a participar ya sabes tengo que leer medio rápido porque si me tomo mi tiempo un paso de largo yo quiero leerlo lento como para que sea más entendible y que no pase todo rápido pero bueno y claro porque no quiere quiere pelear para ver cómo estamos y bueno vamos a pelear no pasa aún así total ya me cago un bife un chabón con un bate que me caga bife es el entrenador me están explotando bueno acá lo que dije podemos adelantar va mucho más rápido el juego tiene sistema así de que vos elegís tu táctica pelean pasa esto justamente que está bueno que acá te lo enseñan que es como un round cuando cambia termina el round estamos en esta parte en donde ahí puedes cambiar tácticas y cosas e ir viendo y probando depende el enemigo también porque estas cosas ahora nos van a enseñar porque ahora creo que no nos están mostrando nada consumen energía consumen estamina tenés que ver el tema de no quedarte sin poder poner los golpes más fuertes que tengas que pegan muchísimo pero si te baja la energía quedase sin bloqueo ni nada prácticamente te caes y si te caes creo que tres veces perdés vamos rápido acá que sabemos que vinimos a que nos caen a trompadas por ejemplo yo puedo decir que sabes que no quiero bloquear más ahí no te deja bueno yo creo que debería pero bueno debe ser por el tutorial igual no tenemos ninguna otra habilidad así que no podemos hacer nada o sea que esto esto es el esto sería como el camino lo que dijimos las tácticas puedes tener la del tigre y esas cosas pero en eso se va desbloqueando y cuando las pones al creo que te da alguna pasiva ya de por sí tener una táctica el juego se escucha bien eso también me gustaría saber obvio voy a empezar como la una porquería para lavar los del piso sos un trapo de piso este pero después se va más mejorando y así todo yo recuerdo que algunos en el campeonato ibas como re creído que los ibas a ganar y no entrenaba lo suficiente como para poder enfrentarlo puedes entrenar gratis no obviamente tener un descuento por hacer ok acá tienes que llegar al nivel 5 en alguno de tus de estos parámetros fácil ok tenemos nivel 1 en los parámetros tienes una posibilidad de apuntarte a un combate de liga aparecerá indicado con una exclamación amarilla en el botón de ligas ok botón de liga está acá apuntarte cuando es a último día para apuntarse y el próximo combate en dos días entonces nosotros lo que tenemos que hacer es gestionar el tiempo gestionar la plata gestionar la comida gestionar el entrenamiento y llegar bien para la para la batalla digamos miramos acá y creo no nos dice contra quien peleamos pero si venimos acá hay un par al menos son mo es un 111 esperemos que la pelea sea contra el que va más abajo ves acá perfecto vemos los luchadores que hay los combates que están planificados vamos a pelear ya sabemos nuestro enemigo digamos nuestro contrincante entonces tenemos un es una copia nuestra digamos es una copia nuestra pelado básicamente porque tiene los mismos ataques y tiene las mismas estáticas o sea con que mejoremos un poquito hay una gran posibilidad que le ganemos listo al gimnasio ahora no voy a entrar porque porque no tengo la comida tengo muy baja compré carne y no o sea puedo tocar acá pero no sé si me dejan verlo una vez tenés que pagar para entrar pero vamos a vamos a estar un día bien bien armados digamos con una energía de esas cosas para poder entrenar o de última por lo menos comprar una barrita de cereal para ganar energía dentro del gimnasio y y poder seguir entrenando así renta un poco más y se dice en chastre con el mate más zona servir que tiene agüita y la agüita mientras que no mojemos nada desde el teclado y eso vamos a estar bien tú 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 perdón en streaming de calidad como siempre no duden bueno vamos yo creo que deberíamos ir a la tienda ya hicimos toda esta parte no haber historia ahora tenemos que hacer estas cositas esto no sé qué es conocimos a apu pero no sabemos qué es pero vamos a ir a dormir muy rápido necesitamos descansar un poco necesitamos comer aunque esto desperdiciamos un poco esto de la vida la verdad que 40 de comida eso es una gran diferencia como sube es una gran diferencia tenemos energía así tenemos energía vamos a entrenar un poquito acá vamos a ir al gimnasio pero como es la primera pelea podemos intentar entrenar un poco acá esto nos da como un poco de todo no la serie hacer este ejercicio después podemos conseguir distintas cositas que van a ser más específicas depende el camino que sigamos este como personaje porque hay una que si te da no se compras una que te da pura agilidad para que quieres agilidad si te vas a hacer no sé la tortuga ahora por tiempo que vayas entrenando cada vez ganas menos por eso las burbujas están como como se viste que se les va el color yo vengo acá y fíjate que las burbujitas ya casi no tienen color eso es que ya estamos agotados el entrenamiento energía estamos un poquito más así que vamos a intentar dormir un poco total el tiempo creo que tiempo el tiempo no cambia nada así es de día si es de noche creo que podemos podemos está muerto de hambre no pasó el día no hicimos nada fíjense que el día casi está por terminar y no hicimos mucho tampoco pero qué vamos a hacer el podríamos intentar una cosa y termina el día que pasa me echan del trabajo digamos no puedo seguir trabajando o él no importa que sea de noche de día se echan trabajando ahora no arrancar ya no nos quedamos a dormir ahí adentro y no desperdiciamos tiempo agotado muy bien ya estamos agotados de nuevo pero no estamos ganando un poco de plata creo que nos queda un poco más de carne nos quedan dos de carne vamos a comer un poquito de carne ahí está y la felicidad está un poco bajas no me acuerdo si era con mirar la tele creo que subías un poco la felicidad creo yo ok la moral afecta la eficiencia de los entrenamientos a ver si era esto ahí gana un poco de felicidad a los sims perfecto bueno ahí está vamos a dormir un poco miren que ya pasó el día entero no hicimos nada es más todavía no llegué a subir un nivel de estas cosas increíble creo que es el día de la pelea ya encima fin del día 4 gane en el próximo combate hoy ahora no sé hasta qué día puedo como puedo ir a tocar directo y entras o sea si en el día yo quiero entrenar un poco a ver si saco alguna algún 2 en algo creo que estamos bien no estaba el ejercicio te destruye o sea te destruye a chicos hagan ejercicio chiques hagan ejercicio pero te destruye mirá como empieza a bajar todo vas a ver que empieza a bajar la felicidad la con el hambre o sea tenés hambre te baja la energía te arruina pero no para la felicidad le bajó le sube no creo que le baja creo que le baja tenemos hambre no llegamos una pena es lo que hay chicos me la pasé trabajando es culpa mía soy muy laburante igual tenemos un poco más de tiempo esperemos si no la mandamos no la mandamos pero yo creo que tenemos más tiempo porque o lo perdí no no lo perdí es hoy yo creo que hasta aquel día no termine puedo hacer cosas así que vamos a intentar ver si llegamos al 2 de algo claro la 2 estaba el tema de que bueno es verdad spoiler ahí del tema del hijo hay llegamos al 2 de algo vamos ya está cansado pero llegamos al 2 de algo así que a luchar no sé por qué pero nos sacamos 2 de resistencia ante 2 de fuerza es lo que hay ya estamos por luchar no tengo más nada como dije así que vamos es difícil yo no puedo decir mucho sobre hacer ejercicio pero bueno no vamos acá a decir también que hubo que garrón tengo calor estoy tomando mate y me agarro calor este no vamos a decir acá no no hagan ejercicio al pc tiene una remera toda rota y medio como vergüenzita pero no estamos partiendo la madre le estamos partiendo la madre efectivamente igual 10 vida menos le sacamos a 10 de vida la diferencia toda la acelera un poquito para dos por lo menos para total se entiende ven que va sacando esto de perder energía y ganar energía es por el tema de los golpes pero ya le estamos ganando claramente tenemos más energía que él y tenemos más vida que él así que venimos bien mientras que no nos metan unos de una piña en la nariz y nos tire de culo pero no pasa nada vamos vamos a luchar a luchar lo tenemos que hacer pelota me viene bien porque puedo mirar cositas mientras que me cago a bifes es un espectáculo este juego listo no todavía falta un poquito más todavía nos falta un poquito más dale ahí guacho dale ahí no tiramos una pata ni que nos pague ninguno luego tenemos ni una patada simple no tenemos nada perfecto le ganamos no nos sacó tanto al final no dejó no nos pegó tanto a ver acá nos tira nos tira data nos tira data que sería el primer número de la cantidad total de usos de la habilidad o sea tiramos piñas 92% y en la prioridad de éxito al usar las habilidades impactos certeros bloqueos realizados con éxito etcétera o sea tiramos 54% bloqueos a la mitad de la pelea o no sé cómo sería estos 54% de bloqueos y solamente el 26% fue exitoso bueno igual ganamos viejo no importa tiene suficientes puntos de habilidad para desbloquear una habilidad o ventaja aparece indicado con una exclamación amarilla perfecto acá esto no sé cuándo se sacará o ya lo podemos sacar pues si ya lo podemos sacar vamos como loco no o no o vamos a habilidades básicas yo ya tengo puñetazo y bloqueo todo lo demás no tengo nada esto está bueno a ver la senda de la tortuga yo creo que voy a ir solamente porque yo creo que es el que menos podría llegar a llamar la atención yo soy así me auto boicoteo como loco a ver es pura resistencia me parece esto no o sea es aguantar los bifes como loco pero lo puedo agarrar ok no lo puedo dar hay que desbloquear la tecnología que sea de esa rama tortuga acá estamos o sea tenemos ya la tortuga ok tortuga el sendero del medio es lo mejor para tortuga mira todo así derechito llegamos a tortuga es más si vamos por este sendero nos llevamos a tortuga nunca a ver que nos da tortuga puñetazo alto tu ritmo de resistencia cada que ser resistentes con este verse puñetazo potente que hace más daño pero cuesta más al ponerte estas zapatillas te sientes capaz de correr durante horas y acá senda de la tortuga o sea falta pero no vamos por la vamos para la senda de la tortuga me tengo fe vamos con este es que ahora puedes ver más detalles de las habilidades de combate por ser como curioso y el puñetazo alto que es el que va para donde queremos nosotros después hay cositas que obviamente vamos a tener por ejemplo este está buenísimo que hay que ver si lo queremos subir o no o ir directamente como locos al de la tortuga yo creo que vamos a sufrir si vamos como locos pero vamos a probar perfecto esto que es liga nos apuntamos en tres días hay que hay que pelear vamos a pelear con este que ya tiene 2 1 2 es importante también entender un poquito para dónde vamos por este igual estos son los tres dan este da fuerza tu mínimo de fuerza será de 4 tu mínimo de resistencia será 4 y tu mínimo de agilidad o sea tenemos que ir y vamos por todo por si vamos por el problema es que si vas por fuerza agilidad y resistencia en cartes en partes iguales no sos bueno en nada y me parece que no es una buena idea yo tengo el recuerdo que no te recomendaban eso entonces si vamos a ir a este camino tenemos que ser resistencia tenemos que intentar subir nuestra resistencia que viene bien porque al final subimos esta que era la que es resistencia tenemos energía tenemos plata podríamos probar ir un ratito al gimnasio claro primero sacar las básicas me preguntan si sacamos primero las básicas y después las especiales las especiales recién después de llegar hasta acá las puedes elegir ahora las puedes elegir si hacer la rama que tenés que hacer porque si vos querés sacar el oso pero hace la rama está acá de arriba esta rama de arriba nunca choca con el oso ves o sea no está estaba para la del tigre esta va para la tortuga y esta va para el oso entonces si querés sacar tortuga tenés que mirar que tenés que subir para llegar a lo que querés hacer como rama como senda digamos y